Programa especial del equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en el Día de la Virgen del Carmen. ¡Gracias! Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. El Señor es contigo María, bendita entre las mujeres. El Señor es contigo María, bendita entre las mujeres. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Y bendito el fruto, Señora, de tu vientre el niño Jesús. Y bendito el fruto, Señora, de tu vientre el niño Jesús. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. 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 Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Invitan a practicar tres acciones para celebrar la Fiesta de la Virgen del Carmen. La Comisión Nacional de Santuarios y Piedad Popular invitó a los fieles a vivir el mes y la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, con renovado espíritu y poniendo en práctica tres acciones. Los queremos invitar a tres expresiones comunes para enriquecer nuestras celebraciones y experimentarnos como una gran familia de Dios, que acompaña y anima a nuestro pueblo en esta hora. La Comisión Nacional de Santuarios y Piedad Popular invitó a realizar una acción solidaria, y vivir la unión de hermanos, participando en forma online de las múltiples y creativas acciones pastorales, durante la novena y la celebración de la Virgen del Carmen. Como tercera expresión, alentaron a orar el ángelus y la oración por Chile, a las doce horas del dieciséis de julio. En esa oración queremos renovar junto a la Virgen nuestros sí, para que Cristo viva y habite en medio nuestro. Además de pedir por los difuntos, familiares y amigos, por quienes realizan distintos servicios en la sociedad y se entregan a la generosidad en esta época de pandemia. A continuación presentamos algunas de las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen. En el Santuario Nacional de Maipú se realiza la novena en honor a la Virgen del Carmen todos los días hasta el 14 de julio a las 11.30 am y 7 pm, a través de la cuenta de Facebook. El miércoles 15 a las 7 pm se realizará un homenaje con cantos, poemas, oraciones y expresiones artísticas. Y el 16 de julio a las 12 pm se realizará la misa por Chile presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Celestino Aos. También habrá misas a las 7 am, a las 10 am y a las 5 pm. La cofradía nacional Virgen del Carmen, las llamadas camareras, cuidan, visten y conservan la imagen de la Virgen del Carmen de la parroquia El Sagrario en Santiago de Chile. Además difunden la devoción carmelita reunidas en la cofradía nacional del Carmen. Durante los días de novena presentan una serie de videos y alientan a la oración con subsidios. Por cada día. Santuario de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. Las distintas asociaciones de bailes religiosos del norte de Chile rinden homenaje a la Virgen del Carmen del Santuario de la Tirana, animando la novena online hasta el 17 de julio. El 15 de julio a las 10 pm se realizará la misa de las vísperas de la fiesta y al día siguiente a las 12 pm la misa solemne. El viernes 17 de julio a las 9 pm habrá adoración al Santísimo Sacramento y cierre de las actividades. Entre otras celebraciones, la diócesis de San Bernardo, Temuco, Valparaíso, a través de la parroquia Sagrado Corazón de la isla Rapa Nui, la Hermandad Carmelitana de Chile y la Asociación Metropolitana de Bailes Religiosos, también han preparado la novena y celebraciones para la fiesta del 16 de julio. ¡Gracias! 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 Amén. 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 La Virgen de la Tirana es conocida en todo el mundo cristiano, con su mensaje, atravesó los mares y cruzó las montañas. En países muy lejanos se escucha hablar de leyendas, de un pueblo donde el desierto florece perdido en la soledad y que a mediados de julio, con un sol de primavera, se junta para danzar a su reina, la Tirana, la Virgen del Desierto. Y cuenta la gente que baja de la cordillera y sube del mar, que cuando llegan a ver la imagen de la Virgen, quedan impactados, encandilados por esos ojos negros que brillarán en sus almas para siempre. Esa Virgen del Desierto que protege al caminante, auxilia a ese que sufre, da luz a los que no ven, que su senda es el camino y su mirada a la luz. Y son esos caminantes que hasta sus plantas se arrastran con la sencillez del humilde y la bondad de quien ama bien. Ella los comprende y con su hábito milagroso calma todas las tristezas y envuelve las amarguras con su manto de amor que cubre toda su tierra. Llegan todos jubilosos, de todas partes llegan a venerar a la Tirana. De países cercanos y de otros muy lejanos vienen tantos peregrinos que es difícil de contar, todos con un mismo anhelo, con un solo deseo, honrar a la Tirana, que es su reina espiritual, destacando nítidamente los bailes religiosos con sus vestimentas multicolores. Llegan todos con sus hábitos multicolores tan distintos, pero con un mismo fin, rendirle devoción a la Virgen del desierto. Así se ve a promeseros, gitanos, cuyacas, chunchos, morenos, pieles rojas, chinos y las diabladas. Contarlos es muy difícil, son más de 172 bailes que irán a esperar su turno. Cada cual trae su banda, sus danzas, sus bailes y su amor por la Tirana. Llegan por ese camino que está marcado de cruces, con bombos y tambores, con carpas y vestidos, con todo lo que traen para honrar a la reina de sus cantares, subiendo y bajando cuestas. Felices arriban caminando y en buses hacia su fiesta, cubiertos de polvo, con hambre, sed y fatiga. Pero nadie probará bocado, ni nadie descansará sin saludar a la Virgen. De rodillas y temblando, se acercan a la Tirana, a veces hablando fuerte y otras murmurando. Ante la imagen sagrada, todos se postran orando. Con lágrimas de alegría expresan la dicha inmensa de poder tocar su manto y poder besar sus pies. El pueblo de la Tirana. El pueblo de la Tirana se ubica entre la pampa y el cielo, rodeado de tamarugos y de pimientos y de acacias. Es un pueblo pequeñito que brinda hospedaje a todos los que llegan, casas de adobe o madera, en calles bien delineadas que terminan mirando la iglesia. Al soplar el viento y al formarse remolinos, los habitantes cierran bien sus puertas, por tal motivo parece que la gente hubiera huido. Durante once meses del año el pueblo se ve desolado, pero cuando llega julio todo cambia y resucita. Como por gracia bendita la Virgen tiende su manto y llegan los peregrinos. Es el mes en que la Tirana abre sus puertas a todos los visitantes. Como por arte de magia se habitan todas las casas, se construyen otras nuevas, se alzan carpas y hospedaje dispuestos de mil maneras, se instalan cocinerías donde no se olvida nada, desde el conejo o llama picante hasta la fina albacora ahumada. El olor a sus paipillas, empanadas de horno y carne a la parrilla penetra en el aire y se aleja. Un comercio heterogéneo se ubica por todas partes, se muestran y se bocean ponchos, chalecos, chuapinos, estampas, escarapelas, collares de cuentas raras, figuras de porcelana, de yeso, de madera, radios, lápices, quitasoles e impermeables. Un enjambre multicolor de variados productos que venden bolivianos, peruanos, chilenos y teigüeneses. Así es la feria popular que rodea a la tirana. Con la mente en la tirana. Todos los promesantes viven con la mente puesta en la tirana, especialmente los integrantes de las hermandades o sociedades de bailes, que viven casi todo el año pensando solo en la tirana. Las cofradías tienen sus redes sociales con sus imágenes y estandartes que cuelgan de las paredes. Inician los ensayos en el mes de abril para poder así danzar en el mes de julio, ante la imagen de la virgen. Llegar al santuario en buenas condiciones musicales, rítmicas y de vestuario es el objetivo de los promesantes y conseguirlo pone muchas horas de reuniones para coordinar el trabajo. Impone la organización de rifas y beneficios que proporcionan fondos necesarios para financiar los cinco días de romería. Dicen que los promesantes, los que animan hermandades o cofradías, los que tocan en las bandas y animan las diabladas que viven es un sortilegio maravilloso, que comienzan 90 días antes de ir a venerar la tirana. Es así como entre nervios y alegría se preparan sin descanso, cuidan de cada detalle, pasan 90 noches cantando, danzando, soplando pitos, flautas y queñas. Son 90 noches soñando con esa aurora de julio que hace salir a la virgen para recorrer su pueblo y saludar a sus fieles. En esos tres meses de nervios se reúnen en tantas partes, en tantas hermandades ñeques se congregan de noche para bailar, tocar y vivir en esa mística que despierta la tirana. El sol y el frío. La estada en la tirana no es fácil. Agrupados en campamentos de carpas o reunidos en las casas del pueblo, pernoctando en dormitorios colectivos diferenciados solo por sexos. Los peregrinos sufren el sol del desierto y el intenso frío pampino. Pero cada año son más y más los que llegan. Viajan centenares de kilómetros. Provienen de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Santiago, Concepción y tantos otros lugares de Chile, como también de todos los países vecinos. La tirana. Sus saludos, cantos y bailes. Al llegar a la tirana todas las hermandades religiosas de baile, inician sus homenajes en el mismo lugar, el Calvario, donde empieza lo sagrado, donde se deja lo profano. Así se entra en un tiempo y un espacio donde lo nuevo, lo diferente, es posible. Este entrar en lo sagrado se concreta en torno al santuario y a la virgen de la tirana. En el perímetro del pueblo de la tirana se halla el Calvario o la Eremita, el Cristo frente al cual los grupos de bailarines realizan el primer ritual. El saludo inicial constituye el momento crucial en que se deja lo profano para vivir lo sagrado. Este saludo lo realizan las hermandades frente al Calvario. Se acerca en procesión presididos por el estandarte del grupo. Más atrás avanza la imagen que pertenece a la institución. Le siguen la banda, los músicos, los bailarines y demás hermanos de la cofradía. Este inicio en la ermita del Cristo significa como en torno a Cristo está lo bueno, el orden y la perfección. Mientras que fuera de Cristo está el pecado, el desorden, el caos. Por su parte los peregrinos también entran en lo sagrado saludando a la ermita. En forma individual o en grupos pequeños los peregrinos no escatiman sacrificios para cumplir con sus mandas. Se arrastran hacia la virgen por esas calles del pueblo. Algunos van de rodillas, otros reptando vientres. Las espinas y guijarros desgarran la piel que avanza, pero ellos quieren sufrir el dolor de esas heridas que van arrancando el llanto que le ofrecen a la virgen. El dolor es el que ofrecen, lentamente avanza y reptan, sufriendo cada centímetro, gozando cada dolor. Así llegan a la virgen milagrosa y cuando besan sus pies olvidan tantos dolores y sienten la felicidad de haber cumplido la manda. El canto de la primera entrada se realiza en la ermita al entrar al pueblo. En todos los cantos, saludos y homenajes se mantiene la misma formación y así es como los bailarines que avanzan en forma ordenada creando una estudiada coreografía llegan a la primera entrada en la que habitualmente cantan y recalcan déjanos pasar, quedando atrás lo profano para llegar a lo sagrado, donde es posible encontrar a Dios y lo sagrado tienen un sitio en el pueblo. Y así van paso a paso a lo sagrado, llegando a la sublimación de lo espiritual al enfrentar a la virgen. Y así cantando y bailando, cada grupo llega hasta el pórtico del templo, descansa y espera su turno. En el interior del santuario, los distintos grupos saludan. Cuando les llega su hora, inician su ingreso al templo. Mezclados con devotos y turistas, los bailarines entran cantando, tocando y danzando con túnicas multicolores en ritmos muy bien marcados. Sus cintas multicolores se mueven al ritmo de la cadencia de la danza que van armando, entrelazando sus pasos, armando muchas figuras mientras imploran al niño Dios la bendición de su madre. Esas voces se elevan colmadas de sentimientos, mientras marcan con destreza los pasos que el caporal va guiando. Esa alegría y vigor el caporal va guiando con maestría sus pasos que los morenos realizan con innata perfección. Las matracas jubilosas entregan compases sordos entre variados matices. Todo es danza y es canción. El canto de segunda entrada es el canto de entrada al templo. Ya en el interior del santuario, las hermandades cumplen con el rito de recibir a los nuevos miembros que ingresan al grupo. El caporal, jefe de los bailarines, sube el altar con los nuevos integrantes que aún no usan el uniforme de la hermandad. Allí presenta el traje a la Virgen, haciendo que ésta lo toque para que queden benditos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas. Tú vas haciendo caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, ven. Ven con nosotros a caminar, ven. Ven con nosotros a caminar, ven. Gracias.